Al llamar como operaciones abominables al envío masivo de indocumentados desde Texas y Arizona hasta Washington, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa desplegar 150 efectivos de la Guardia Nacional. Mientras espera la respuesta de la Casa Blanca la próxima semana, hay reacciones encontradas sobre la petición de Bowser. Ha surgido una solicitud para que el Distrito de Columbia destine presupuesto específicamente para esta población. El Consejo de D.C. y la comunidad le piden que use el superávit presupuestario de 500 millones de dólares del año fiscal 2022 para apoyar a los inmigrantes que son transportados aquí. Organizaciones como Carecen, una de las pocas que han recibido a los migrantes desde abril, consideran que no hay una crisis en Washington, pero concuerdan con Bowser en la necesidad de requerir una respuesta regional. En realidad creo que es una exageración. Yo creo que cualquier ayuda que nos pueda aportar la ciudad sería bienvenida, sea la Guardia Nacional o sea cualquier espacio, pero tampoco queremos dejar saber de que esto es algo crítico, que hay gente en las calles. Hay que reconocer que una metrópolis como Washington ya tiene personas en las calles. Hasta la fecha, más de 4.000 migrantes indocumentados han arribado a Washington, procedentes de Texas y Arizona. Algunos prosiguen su viaje hasta un destino final y otros permanecen en busca de refugios que ya alcanzaron su máxima capacidad. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, anunció un millón de dólares para que organizaciones como SAMU y Carecen y grupos de voluntarios puedan recibir a estos migrantes. Dibalizet Cash, Voz de América, Washington.